Arregla tus cosas, que al rato vienen por ti. ¿Quién? ¿Qué te importa? Vas a trabajar. ¿Qué? ¿Por qué no trabajar? De algo muy feo, Lili. Yo no quiero. No me gusta que las niñas anden solas en la calle. Ajá. Llévala a la casa. Qué bueno que trajiste a tu amiga. Ya me voy. ¿No vas a dormir aquí? No, yo tengo que charlar. No, yo quiero arretar tu cliente. ¡No, no, no! ¡No, no! Lo que callamos las mujeres. ¡Chabelita! Lili. Oye, ¿por qué no habías venido? Es que ahora vivo muy lejos. Uy, andábamos reperocupados por ti. Desde que se murió tu tía no volvimos a saber nada de ti. Ahora estoy viviendo con mi abuela. ¿Abuela? Pues no, ¿que no tenías familia? Ella, pero yo no la conocía. Y bueno, ¿qué andas haciendo por acá? Viendo nuestra casita. Me extrañó mucho a mi tía. Ella me quería mucho. ¿Y qué, tu abuela no? Bueno, ¿y qué onda? ¿Ya te inscribiste en la escuela? Ay, Lili, ya no voy a estudiar. ¿Y tu mamá? Vos sigues remala, la pobre. Por cierto, ya me tengo que ir. Que tengo que comprarle sus inyecciones. Sí, ojalá se componga. Gracias. ¿Dónde andabas, escuincla? Estaba afu... Afuera. Afuera. Mentirosa. Salí a buscarte. No te vi. Llevo horas esperándote. Ya sé qué voy a hacer contigo. ¿De qué? Que no te voy a mantener. Fueras marranito, algo ganaría con engordarte. Arregla tus cosas que al rato vienen por ti. ¿Quién? ¿Qué te importa? Vas a trabajar. No soporto ver tu jeta. Es igualita a la de ese chinahuate. ¿A dónde me van a llevar? Relejos. Ah, vas a hacer lo mismo que tu mamá. Yo no conocí a mi mamá. Pues saliste igualita. Ay, ojalá con ella me hubieran ofrecido lo de ahora. ¿Y en qué voy a trabajar? Pues de buscona, ni modo que de secretaria. Ay, a ver. Tráeme una pachita de aguardiente. Pero no me la van a vender. Pues les dices que es pa' mí. Si ya me conocen. Y te apuras, ¿eh? Que no tardan en venir a recogerte. Por favor, tienes que ayudarme. ¿Qué? ¿Qué te pasó, Chabelita? No puedo regresar con mi abuela. Por favor, ayúdame. Ay, Chabelita. Tú sabes que yo sí te ayudaba, que te llevaba a mi cantón, pero pues apenas se acabemos nosotros. Con qué cosa es mejor que regresar con ella. Me quiere poner a trabajar de algo muy feo, Lili. Yo no quiero. Ay, Chabelita. No te viste bien en la calle, ¿no? Sí, pero no es tan fácil. Es que yo no puedo elegir, Lili. Yo no quiero trabajar de eso. Yo no, yo no. Mira, sé que algunos chavos se quedan en un lugar, pero no sé bien dónde. Pero yo te investigo. Yo te investigo. Tú, tú ya no llores, ¿sí? Yo te lo, yo te investigo. Ay, Chito, Chito, tú. Tenemos que ayudar a Chabelita. No tiene dónde quedarse. Ójole. ¿Qué? ¿No puedes ayudarla? Sincho. La neta, al principio hiciste cañón vivir en la calle, pero luego te acostumbras y hasta le agarras el gusto. ¿Ya viste? Mira, yo, pues yo ya me tengo que ir. Es que mi mamá se puso peor. Tú ocúpate eso ya, no te voy a comer por mí. ¿Te cuidas? Me la cuidas, ¿eh, Chito? Ya no llores. Sí da miedo vivir en la calle, pero donde venimos siempre es peor. Ya no chilles, que me voy a poner a chillar yo también. Charki, no pasa nada. Es mi vieja, agudos cuando me pese con ella. ¿Qué ven? Aquí no hay feria. ¿Cómo van? Lléguenle. Perdona que te agarre, pero aquí es una chava nana con nadie, creen que es de todos. ¿De verdad? Sincho, pues por eso dije esa mentira. Gracias por hacer esto por mí, Chito. Neta, creo que este lugar no es para ti. La calle está muy cañona. No tengo otro lugar. ¿Y tu familia? Solo tengo a mi abuela y es peor que la calle. Sí, a la gente no le gusta que andemos aquí, pues no sabe de dónde vinimos. ¿Y tu amiga no va a venir a dormir? ¿La piojos? Pues es que chambea a la noche. ¿Qué hace? Son que hijo del May la tiene chambeando con rucos que le gustan las niñas. Tiene que juntarle de harina una lana. ¿Tiene que pagarle? Sincho, aquí nos cobran por todo. Somos los más amolados de los amolados. ¿Y a quiénes les tienen que pagar? Pues a todos. Rucos como ese. O los que mueven o tiran la droga. Aquí nos cobran por todo. O sea, por vender flores en la calle y que caerse con algo. Pues ya saben que ni quién nos defienda. ¿Y la piojos tiene que hacer eso toda la noche? Pues en veces, ya no tanto. Pues es que ya la vi muy fregada. Y a esas marranas les gustan las chavitas más nuevas. Bueno, pues ya duérmete. Flores. ¿Señor no lleva flores? ¿No lleva flores? ¿No lleva flores? ¿Dónde está el chito? ¿El chito? No sé, yo también lo ando esperando. Me encargué a mi amiga y pues ya no reperocupaba. ¿La nueva? Ajá. ¡Flores! ¿No lleva flores? Míralos, allá viene. Muchas gracias por todo. Ahí está el piojo. ¡Culebra! Señora, ¿qué te hice? Te ando esperando. Hay los vidrios. ¿Dónde? ¿No quedamos? Antes andaba checando cómo estaba. ¡Ay, ya! Pues perdóname. ¿Es por la nueva? Mi piojo, anda, chipi. Vamos a echar el taco. Venga, cámprame mi mona. ¡Sas, Nel! Tú y tus monas, ven. ¿Tú crees que yo pueda conseguir un trabajo? Según. ¿Cómo que seguro? Es que mira, chavalita, la neta no está tan fácil. Aquí se prohíbe trabajar derecho y pues hay otras chambas que la neta no creo que te latan. ¿Como la de la piojos? Pues sí. No. Yo de eso no quiero trabajar. Mira, también puedes pedir limosna, ¿eh? Hay gente que sí se mucha bien. Aunque hay otros que poco les falta para escupirte la cara. No. Es que ya estoy arsa, Lili. ¿Por qué? Yo quiero trabajar bien, derecho. Soy trabajadora. Aunque lo que más me gusta es la escuela. Ay. Hasta para eso se necesita una feria, ¿eh? Que si los uniformes y todo ese rollo. Yo por eso me acuerdo la de que la neta ni me gustaba. Ay, ya. Ya, no llores, chavalita. Mira, si quieres me puedes ayudar vendiendo flores conmigo. Yo ya no puedo trabajar todo el día por lo de mi jefa. ¿En serio? Sí. Yo te dejo unos ramos, ¿no? Y ya tú los vendes el resto del día. Lo dividimos a la mitad lo que saquemos, ¿no? A ver, eso sí me late. Hay días que pues es muy buena la venta y hay otros que no tanto. Ay, en lo que vemos qué hacemos, ¿no? No te preocupes, Chabelita. Aquí se conoce a la gente más mala, pero también a la más buena. Gracias, Lili. Ante. ¿Me regala una moneda? ¿Me regala una moneda? ¿Me regala una moneda? ¿Me regala una moneda? Oye, ¿conoces a la nueva? No, ¿por qué? Pues porque quiero ayudarla. No me gusta que las niñas anden solas en la calle. Ajá. Llévala a la casa. Está loco. Lili, no te me pases de vista, ¿eh? Además, ¿sabes? Te puedo ayudar, ¿eh? ¿Ahora qué? Pues te sigas metiendo tus porquerías, ¿eh? No la conozco. Mira, no me provoques, ¿eh? ¿No la llevas? ¿No la llevas? ¿No la llevas? ¿Pio, Diosita? ¿No? 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 ¿Para la novia? Sí. Chito, Chito, pélate. ¿Y ahora qué traes? Te andan buscando los de las grapas, quieren que les repartas. Mi madre, yo no voy a vender esas fregaderas. Pues entonces pélate antes de que te agarren, ya sabes que si les armas bronca te truenan. Pues primero que me encuentren. ¿No me compran las flores? Chabuelita, voy a irme, pero vengo por ti antes de que oscurezca. Sí. Voy a irnos a la bodega. Sí, sí, sí. Dale. Están muy bonitas tus flores. ¿Sí? Sí. ¿En cuánto las das? A cinco en Ramito. ¿No has visto a Chito? Ajá. Está trabajando, mañana viene. ¿Hasta mañana? Sí. ¿Qué traes? Pues él dijo que regresaba. Pues no. ¿Para qué lo quieres? Pues es que esos dos chavos desde hace rato me andan viendo y viendo y pues la neta no me quiero quedar sola en el refugio con ellos. Ya no tarda en oscurecer. Pues hay un lugar donde puedes dormir. En casa de Don Gume. Él le da chance de dormir allá a las niñas. ¿Te llevo? Bueno. qué bueno que trajiste a tu amiga. Ya me voy. ¿No vas a dormir aquí? No, yo tengo que chambear de noche carretear tu cliente. No te preocupes, ¿eh? Te aseguro que aquí vas a estar muy segura, ¿eh? A ver, nena, ven. ¿Te ayudo? Aquí. Siéntate, ¿eh? ¿Tienes hambre? A ver, nenita. ¿Eh? A ver. Vamos a... a merendar, ¿sale? Mientras, pues... pues me platicas de... de tu familia, ¿no? Viejos, ¿viste a Isabel? ¿Ah? ¿Dónde está? Se fue con uno hace rato. ¿Con quién? Ay, con un ñor, de un carro grandotote. No es cierto, ella no es eso. ¿Solo yo? Ah, ella no es más. Saz, ya dime, ¿dónde está? Ya te dije. ¿Eh? 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 Vamos por aquí, preciosa. ¿Eh? Mira. Esta... esta es tu habitación, ¿eh? ¿No te gusta? Huele mucho activo. ¿No te gusta? No. Oigan, ¿han visto a Isabel? Chay. No, no quiero. No, no, no quiero. No, no, no. Ay, no. No, no, no. Ven, chamanca. No, 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 no. ¡Ábrame, don Gumi! ¡Chico, ayúdame! Mira, mira, tú cállate, mojada. O me abro, le traigo la tira para que lo metan al bote por tocar y abusar de las niñas. No, ¿cuál tira? Mira, chanajito, lárgate, ¿eh? O te tuerzo a ti también. Me vale. Si no me va, ahorita sí no le traigo la tira y no se la va a acabar. Voy a traer a los de los delitos sexuales y sepa que también las graba. ¡Chito! Mira, chanajito. Espérate, chabelita. ¿Qué? ¿Te vas a rifar? Mira, chamaquito, ¿eh? Si te metes conmigo, te mato, ¿eh? Yo no estoy manco. Ya no va a agárrenme fregadas como antes. Te juro que te mato, ¿eh? Espérame, tatito. Espérame. Córrele, que seguro fue a Pesucuete. ¿Por qué no me esperaste donde te dije? Porque el apiojos me dijo que hasta mañana llegabas. Se pasa. Pues la verdad me dio harto miedo. Los chavos me andaban siguiendo y no quería quedarme sola con ellos. Sí, señor, es un chamuco. Rarta gente cree que se ayuda, pero nomás la tasca de monas a las niñas. Sí, luego les hace de todo y también las graba. ¿Y por qué no lo denuncia? ¿Nosotros? ¿Nita crees que nos van a creer a nosotros? Gracias por haber ido por mí, Chito. Y los chavos me dijeron dónde estabas. Las flores de Lili. ¿Ahora cómo voy a pagarle? ¿Te alcanza? No, Chito. Sala no es tuya. Pues sí, pero hoy me fue re bien. Cargué re hartos bultos. Una señora me invitó a comer y pues me dio re harta propina. Ya me conoce. Pues sí, Chito, pero eso es para ti. Pues sí, pero luego me lo pagas. Sí, ni venda. Pues vas a ver que la agarran a onda. Además tienes cara de angelito. Si eso le gusta re harto a la gente. Si no vendo, ¿cómo te pago? Pues somos familia, ¿qué no? Y nos ayudamos. Ten. Gracias, Chito. Ahí está. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? Luego te cuento. ¿Y qué? ¿Vendiste? Sí. Ten, espera. Ah, sí, ya. Ahí estoy. Órale. Oye, ¿y la cubetita? La perdí. Sí. No te preocupes. Bueno, yo ya me tengo que... Oye, ¿me dejas bañarme en tu casa? Es que... la neta ya apesta. Órale, vámonos. Gracias. Qué mala onda eres, piojos. ¿Qué traes? Llevaste a Isabel con Don Gómez. ¿La ayudé? Ni sabe cómo es la onda aquí. Pues ella es diferente. Cálmate. Aquí todos somos iguales y tenemos que entrarle con eso. Pues no. Hasta los chavos. ¿Qué, ya no te acuerdas? Ya, ya estuvo. Muchas gracias. Oye, espérame, ¿no? Es que tengo algo para ti. Sí. Ten, te la juntaron las vecinas. Ay, muchas gracias. Diles que muchas gracias. Ya les digo. Un suéter. Oye, ¿y cómo? ¿Para qué quieres un suéter si hace harta calor? En la noche hace mucho frío. Ay, muchas gracias. Voy a cambiarme. Ya no aguanto esta ropa, está muy mugrosa. Córrele. Pues es que a mí sí me gusta verme bien. Ay, ya. No te traigo las medicinas, ¿verdad? Me ponen peor. Ya ni la friegas. Neta, me cae mal. Además, hay un rojo que me las compra. Es que, menso, ¿pa' qué las compras si las dan gratis? Solo a los que se apuntan. Muchos no quieren apuntarse. Neta, piojitos, tienes que cuidarte. ¿Qué hago yo si te me pelas? Pues descansas y yo y el tambor. Chale. No quiere flores para su novia. Ándele, una flor para otra flor. Están baratas. Ándele. Qué guapa. Gracias. Fui a bañarme. Y con ropa nueva. Me la regalaron las vecinas, amigas de mi tía. Pues te ve re guapa. Muchas gracias. No quiere flores. Ándele, para su novia. Están baratas. Bueno. Sí. Oye, ¿sabes dónde puedo guardar mis cosas? Pues es que no quiero que me las roben. En la bodega tengo un escondite. Ahí guardo lo que no quiero que me trance. Aunque no tengo nada. Pues sí, es que por estar cuidando la ropa no puedo ni vender. Ándale, ¿me acompañas a guardarlas? Pues va, cámara. Cámara. Es que es lo único que tengo y pues no quiero que me lo quiten. Así voy a poder cambiarme diario. Sí, nadie va a agarrar tus cosas. Jálale y vámonos a chambiar. Chao. Cámara. Cámara. Cháhuatl. Cháhuatl, o vamos por otro lado. ¿Y eso? Mamás. ¿Qué, por los chavos que están ahí? Pues por la ruca, es venecia. Siempre nos quiere sacar de la calle. Chale, ¿hasta de la calle te pueden sacar? Sin chavos. ¿Y a dónde te llevan o qué? Pues te encierran en un lugar bien feo. O buscan a tu familia y te regresan con ellos. Nel, yo con mi abuela no vuelvo. Pues córrele. ¿Vendiste todo? Sí. Pues es que con la ropa limpia y ya bañada hasta me da más confianza acercármela a la gente. Pues felicidades. Gracias. ¿Y a ti cómo te fue? Pues mal. Hoy sí que nada salió, ni un bulto puede cargar. No te agüites, tengo la lana que me prestaste ayer. Pero pues si me pagas te vas a quedar sin nada. No, te digo que me fue muy bien. Hasta me dieron de regalo. Pues tienes suerte. Sí. Y eso que no quise irme con un señor que me decía que me daba 200 pesos por llevarle las flores a su esposa en su carro. Nunca te subas al carro de nadie. O sea, aunque los veas muy acá, esos rucos son tan marranos como Don Gume. Sí. La verdad algo no me latió y pues no me fui. Aunque su coche era bien elegante y él también. Se la pasan dando vueltas en sus carrotes, buscando niñas y luego ya las dejan todas enfermas como la piojo. Pues a mí me anda yendo re mal. La neta, cuando era más chico, pues me daban re harta propina. Pero ahora como les doy miedo, pues piensen que les voy a robar. Bueno, ya, no pienses en eso. Mejor vamos a comernos unos tacos y allá te pago tu feria. Vale. Pues va. Ahora sí pega duro al frío. Sí, Incho. Lo bueno es que ahora traigo mi suéter. ¿Qué traes? ¿Y ahora? Ya no está tu ropa. Se la robaron. ¿Mi ropa? Mi ropa. Pero tú dijiste que era seguro. No creí que se la iban a robar. Perdóname, chavolita. Que era lo único que tenía, Chito. Lo único. Te juro que aunque me la robe, te consigo otra. No, no, Chito, no. Es que ya estoy harta. Odio la calle. Extraño a mi tía. Sí, que era lo único que tenemos. Mi casa, mis zapatos, mi ropa. La escuela. ¿Neta extrañas la escuela? No, yo ya mi tía más. No, pues, a tu tía sí te creo, pero ¿la escuela? ¿Algo tiene de malo? No, perdóname, chavolita. Es que soy bien bruto. No, ya no quiero estar aquí, ya no. No llores, chavolita. Te juro que voy a hacer todo lo posible para que sigas con tus sueños. ¿Sueños? Aquí no puede haber sueños, Chito. Aquí en la calle no puede haber más sueños que sobrevivir cada día. Ya párate, chavolita. Vámonos a chambear. No voy a salir de aquí. ¿Te vas a quedar aquí? Sí. ¿No vas a vender? Me quedaría aquí contigo, pero tengo que hacer algo bien importante. Voy a traerte una guajolota. Eso siempre ayuda a sentirse menos peor. ¿Y ahora? ¿Y ese milagro, Chito? ¿Le puedo platicar algo? ¿A mí? Pues, ¿qué no andabas diciendo que esto era peor que una cárcel? Perdóneme, pero, pues, no es para mí. Necesito que ayude a una amiga. ¿Qué haces aquí? Yo no voy a salir nunca. Adiós la calle. Jale, pues, ¿qué te hicieron? Alguien derogó mi ropa. Pues, te veo una machina nueva. Que te quede... una pura sobrina. ¿Cómo? Me acompañas o no, señores. ¿Solo acompañar? No, hombre. Haces lo que te digan que quieren y ya. No, yo eso no te hago. ¿Ahorita nunca? Yo de eso vivo. ¿No te tardaste en acostumbrar? Pues, ya estaba impuesta. Digo, al menos sacó algo de dinero. No, que en mi rancho. Papá y mis hermanos me hacían lo mismo. Luego, puras patadas. ¿En serio? ¿Entonces qué? ¿Vendrás? No, yo no puedo. Nadie puede al principio. Luego, pues, piensas en los taquitos o en algo que te vas a comer después de eso y... y ya. Tú puedes pensar en tu ropa. Prefiero no tener ropa. Si es una chava que acaba de llegar, le gusta todo lo que no hay en la calle. ¿A qué te refieres? Le gusta estudiar, que no la agarren, pues, no le entra nada. ¿Y por qué no la trajiste de una vez? ¿Sabe? Le dije que aquí era muy feo y que los maltrataban. Ay, Chito, ¿qué de plano te tratamos tan mal aquí? No, pero, pues, yo ya soy de allá afuera. No es mala onda. Sí, lo que más le acepté es que le dije que le iban a regresar con su abuela. Y necesito que le diga, pues, que no lo van a hacer. No te preocupes. Ve por ella y platicamos. ¿Va? Oye, ¿de qué estás enferma, Piojos? De nada. Perdona que te diga Piojos. ¿Cómo te llamas? Piojos. Por eso, así te dicen, pero ¿cómo te llamas? No tengo nombre. Nunca. En mi rancho, en mi rancho me llamaban con groserías. Piojos al menos no es una grosería. Tu nombre se me gusta, me late. Se escucha chido. Isabel. Me late. ¿Qué tienes? ¿Te ayudo? ¿Qué hago? Pásame una. No, eso te hace daño. ¿Daño? Y todo lo demás, ¿no? Somos basura. Y todos nos critican porque nos abrazamos de la mona que sí nos quiere. ¿Y por qué hace daño? ¿Hace mucho que llegaste a la calle? Sí, mucho. Como eso. Ay, no sé, ya se me olvidó. ¿Y tu familia no te buscó? Ay, ya, ya cállate. Déjame dormir. Flores. Chito. Ciudad. Oye, ¿y la Chabela? Se quedó en la bodega, no quiere salir. ¿Hora y eso? Le robaron su ropa y se sacó mucho de onda. Chavales. Estaba recontenta. Pues así es aquí. No puedes tener nada más que lo puesto. Ay, Chito, ya no sé qué hacer. De veras que la calle no es para ella. Pues, sincho, ya lo arreglé. Traje guajolotas. Gracias. Pues, hay que apurarnos. ¿Y eso? Pues, te voy a llevar a un lugar donde vas a comer de harina y vas a seguir estudiando. ¿De veras? Sincho, te dije que iba a cumplir tus sueños. Ay. Ven. Entra bien. Gracias, Chito. Chito. ¿Y ahora cómo te fue? Ay, muy bien. ¿Y entonces qué? ¿Sí quieres quedarte? Claro que sí. Este es el mejor lugar para mí. Muchas gracias por traerme aquí. Muchas felicidades, Chabelita. Ay, Chito. Ya me enteré lo del señor que abusa de las niñas. ¿Por qué la llevaron ahí? Yo no fui. No podemos permitir que ese señor siga haciendo daño. No podemos hacer nada. Hace años que lo hace y además tiene amigos en la policía. Sí podemos hacer algo. Denunciarlo. Pero, pues, necesito que digas lo que sabes. ¿Es yo? Nadie nos cree a nosotros. Ahora soy abogada, Chito. Y yo me voy a encargar de que nos escuchen. Si nosotros no lo denunciamos, él va a seguir haciendo daño a otras niñas. ¿Cómo ves? ¿Te animas? Pues va, me animo. Pues va. Vamos a denunciarlo de una vez. No tengas miedo, Chito. Yo te aseguro que ahí mismo la obtiene. Con esto la completo. Chabelita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú cómo estás, eh? No me moví de aquí por esperarte. Gracias. Estoy bien. Toma. Ayer vendí todo. ¿Ves? Te dije que nomás es cosa de que le agarres la onda. Pues sí. Pero ya no voy a vender flores. ¿Y eso? ¿Por qué? Es que me van a ayudar para que pueda seguir estudiando en una institución. No, Chabelita, pues qué chido, ¿verdad? Pero eso como que ¿cuánto cuesta? Nada. La gente apoya para que nos puedan ayudar a nosotros. Pues felicidades, ¿no? Muchas gracias. No. Pues muchísimas felicidades, Isabel. ¿Por qué? Has tenido muy buenas calificaciones. Pues es que me gusta mucho estudiar. Y aquí hasta puedo ir con un psicólogo. Yo sé. Pero muchas veces es muy difícil adaptarse a instituciones y a sus reglas. Para mí no. No me gusta la calle. Me daba mucho miedo. Gracias a Chito pude salir muy rápido. Sí, gracias a Chito. Gracias a las ganas que tenías de salir. Y también a las personas que trabajan aquí con nosotros y que nos apoyan. No sé por qué hay muchos que no quieren salir de la calle. Yo sí lo sé. Viví lo mismo hace algún tiempo. Y es que en las calles encuentras algo que no encuentras en ningún lado. Encuentras amor. ¿Tú viviste en la calle? Sí. Y allí encontré entre los mismos que vivían lo mismo que yo. Amor. Amistad incondicionales. Y eso nunca lo había sentido. Ay. A Chito también le pasó eso. Dejar la calle es una ruptura muy dolorosa, Isabel. Mucho más que cuando uno deja la casa. Pero también hay gente muy mala. Como en todos lados, Isabel. Pero pues el apoyo y el amor entre los chavos que están igual de fregados que uno... Hace que se vuelva una familia. Una familia que uno no conocía. Buena. Mucha gente cree que la pobreza... Es lo que hace que los niños y niñas terminen en la calle. Pero no es así. Pesan más la violencia, los abusos sexuales. Si hubiera amor en las familias, ningún niño terminaría en la calle. Como Lili. Ama a su mamá y jamás la dejaría sola. Exacto. Lo que hace que los niños terminen en la calle es sentirla protectora y más segura que su propio hogar. Y eso que no es nada segura. Y mucho menos protectora. La calle se vuelve para una el único lugar que nos acepta. El único lugar donde hay un espacio para nosotras. Que solo sean huecos. Huecos. Sí. Yo viví dos años en un hueco cerca del puente de Tasqueña. ¿De veras? Sí. Y sé muy bien lo que es buscar un hueco donde refugiarse. ¿Y cómo lo hiciste para salir y estudiar? Bueno, pues es que una vez llegaron de aquí de la institución a platicarnos del trabajo, de lo que hacían, de cómo la gente cooperaba para que más niños tuviéramos oportunidades. ¿Y cómo apoyaban? Uy. Pues para que una institución siga adelante se requiere de muchos esfuerzos. Se requiere de dinero. Siempre el maldito dinero. Sí. Pero pues bueno, me convencieron de dejar la calle. Y me di cuenta ahí que muchas personas de las que yo creía que no podían hacer nada por nosotros y que les valíamos gorro, pues me daba cuenta que apoyaban, que daban dinero. Y gracias a eso rescataban gente, niños y niñas de la calle. Eso me hizo sentirme abrazada. Y me sentí por primera vez persona. Es que somos personas. Aunque estemos en la calle, somos unas personas. Sí, y por eso trabajo ahora aquí. En la fundación, dibujando mañana. Por eso también es muy importante que más personas asumen esfuerzos y cooperen para que ningún niño más muera en coladeras o huecos perdidos. Que nos abrace. Sí. Ya levántate, floja. Te traje tacos con harta salsa para que despiertes. Ni me digas que no quieres comer. Hace días que no comes nada. Es puras monas. ¿Y ojos? ¿Y ojos? ¿Y ojitos? Piojitos, por favor. Despierta, Piojitos. Piojosa, por favor, Piojosa. Piojosa. Te juro que te voy a comprar tu sarapi. Y yo no te voy a fregar tus monas. Pero por favor, Piojito. Despierta, Piojosa. 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 Además de darme de comer, yo voy a hacer mis exámenes para la secundaria. La fundación me está ayudando mucho. Ojalá la gente siga apoyando para que la fundación nos pueda seguir ayudando. Oye, ¿no viste a Chito en el parque? No, no lo vi. Desde que metieron al mugroso de Don Gumi a la cárcel anda con miedo. Pues, ¿a qué le vayan a hacer algo? ¿Y qué? ¿Ahí lo van a dejar? Pues, dice Rosa que por todo lo que hizo ese mugroso lo van a encerrar muchos años. Ojalá que ahí lo dejen. Y que también atrapen a todos los que nos friegan. Hola, Lili. ¿Cómo sigue tu mamá? Mucho mejor. La doctora de la fundación la atiende re bien y hasta nos regala las medicinas. Ay, qué bueno. ¿Qué te pasa, Chito? Se murió la Piojos. ¿Cómo que se murió? Ella me dijo que no estaba enferma de nada. Tenía sida y pues ya estaba enferma desde hace mucho. Ay, pues la neta yo me sentí igual que tú cuando se murió mi tía. Como si me hubieran arrancado un cacho. Como si todo se hubiera aplastado junto con ella. Pobre Piojitos. La neta, la última vez andaba re mala. Si no quería ir a la clínica, que la iban a encerrar. Bueno. ¿No quieres comer algo antes de irte? ¿Sabes? O sea, no me piensa y piensa en lo que me dijiste de los sueños. Si me acordé de algo. ¿De qué? Pues de algo bien loco. Ya hasta se me había olvidado. Si me acordé de mi abuelito. Si él era re buena onda. Él era mecánico y pues yo le ayudaba. ¿Y qué pasó? Lo mataron. Si luego yo ni supe qué pasó. Chito, ¿te quedas a merendar antes de irte? Yo no quiero irme. ¿Estás seguro? Pues tú me dijiste que aquí podría aprender un oficio. Si yo quiero ser mecánico. Ese es mi sueño. Pues voy a avisar que te quedas. Chito, qué bueno que te decidiste. Vas a ver que te vas a acostumbrar. Aquí hay gente que confía en ti, que te quiere, que te apoya. Si estás tú, ¿qué eres mi familia? Chito, y están nuestros sueños. Y un futuro. Porque así, nosotros también tenemos derecho a un futuro. Al cambiar la vida de una niña, transformas la vida de una familia. Nuestra meta es cambiarle la vida a cuatrocientas niñas. Yo creo que yo ya me voy así directo, ¿va? ¿No quieres que te acompañe a tu trabajo? Este, no, ya, corre. Corre, de verdad. Gracias. Bueno, pero con mucho cuidado, ¿eh? Sí, se los prometo. Ok. Vámonos. Bye, gracias. Cuídate mucho. Igualmente. Bye, chiquilín. Te gusta la Lucía, ¿verdad? Me cae bien.